Hola amigos, hoy aprenderemos a hacer una mariposa de papel. Lo único que necesitaremos es papel y algo para cortar. Es opcional. Bueno, empezaremos sacando un cuadrado de esta hoja, de esta forma. Esta punta la ablamos hacia acá. Y remarcamos. Ahora, hay que cortar esta parte. Esta parte hay que recortarla. Bueno, ya que lo habíamos cortado, nos quedará un cuadrado. Esto de ablamos ya lo tenemos marcado, así que doblaramos esta punta hacia la otra. Ahora, doblamos y volvemos la hoja. Hacemos, doblamos hacia la mitad, de esta forma. Y repitiendo lo mismo con el otro lado. Bueno, lo doblamos, lo volteamos y presionamos por el centro. Ahora, hacemos lo siguiente. Doblamos de esta forma. Y nos quedará algo así. Ahora, esta punta, la ablamos hacia arriba. Le repetimos lo mismo con la otra. Bueno, ahora lo volteamos. Y esta parte, la ablamos por aquí, como por aquí. Quedará algo así. Lo volteamos. Y este pliegue, lo doblamos hacia abajo. Ahora, quedará esta parte. También la empujamos. Y doblamos. Repetimos lo mismo con la otra. Ahora, volteamos. Y la punta, la metemos, la doblamos hacia abajo. Luego, doblamos hacia arriba, para que salga un pico. Ahora, doblaremos a la mitad. De esta forma. Entonces, doblaremos. Y veremos que por aquí tenemos un rombo marcado. Doblaremos de esta forma. Ahora, doblaremos esta punta. Para que quede lo más simétrico posible. Bueno, ya que está así, doblaremos de esta forma. Y nos quedará algo así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!